Vamos a lo que nos truje, ¿va? Es a la reacción de la canción de Pizarrap del día de hoy, ¿va? Y, pero en este caso, exacto, no estoy sola, acabo de mostrar la persona que está detrás de todo esto, no, este, la persona que está aquí acompañándome es Multian, así que no estamos solas, o vos solos. ¡Ay! ¿Cómo va, cómo va? Todo bien, todo fine, todo good, todo pretty nice, así que vamos a dar paso a la reacción del video, vámonos a la reacción, aquí la tenemos, y bueno, este, pues ya dice que aquí tiene dos horas de, del videíto, ha estado viendo que cambian los números así muy rápido, la gente está muy loca viendo el video, y pues vamos a ser parte de la comunidad. Así es, salidito del horno. ¡Ay, espérate, me quemé! Ah, es cierto. ¡Estúpides! Bueno, ahora sí ya, vamos a reaccionar. A ese ayunmico. No, 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 no. Si. Los efectos están muy buenos, los efectos están realmente buenos en la ambientación. Sí Esa onda Esa onda Que buenos efectos Eso me gusta Que vaya de acuerdo de la música De la canción Me gusta mucho esto Que cambien los ángulos de la cámara Me gusta Si soy Si Si soy ¿Qué pasa? Sí Los colores Me gustan La pulita verdad Es lo que dice Sí Sí Esa onda Sí 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 y me gustó bueno yo no había visto un vídeo que terminaron así como terminaron ellos está muy buena la idea si estuvo buena me gustó estaba mostrando todo todo no era una blusa una blusa si bien estuvo como genial es lo que más me quedó grabado qué buena idea qué buena idea si mal del tono de su tono de piel hacía que se no sé cómo se dice merge qué me pasa porque suele pasar pero bueno este estuvo bueno y la verdad que está teniendo mucha este pues cuestión así como de mucha vista no está habiendo mucha interacción mucha interacción con la gente estuvo bueno el vídeo me gustó me gustó me gustó me gusta y bueno pues esto ha sido todo de por mi parte este me despido yo soy recuerden yo soy revi guión bajo quinocho quien me estuvo acompañando es multi ahí les voy a estar dejando en los comentarios ahí en la parte de la cajita de descripción el pues todas sus redes y ahorita se los voy a pasar y pues nada hasta luego bye bye